Y en el día de hoy te traigo un programa con el cual puedes convertir vídeos a cualquier tipo de archivo, a cualquier tamaño e incluso te va a funcionar también para capturar la pantalla, para grabar tu monitor de manera muy muy sencilla y lo mejor con todas las funciones completamente gratis. Si quieres saber de qué te estoy hablando no te pierdas ni un solo segundo de este vídeo. ¡Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos! Bienvenidos nuevamente a un vídeo de Office Systems, habla Sebastián. Y en el día de hoy te traigo un programa muy muy útil y que no debería faltarnos en nuestro sistema operativo, en este caso Windows porque muchas veces necesitamos convertir un vídeo, sea volverlo más pequeño porque queremos mandarlo por correo, por WhatsApp y el formato original es muy grande o queremos convertirlo en el formato, no nos acepta MP4, necesitamos convertirlo a MOV o WAV o MPG, etc. por una u otra circunstancia. Así que el programa que les traigo hoy se llama Minitool Video Converter de la marca Minitool. Por acá te dejo un vídeo que ya habíamos hecho de esta marca de cómo recuperar chivos borrados. Lo que me gusta de esta marca es que los programas que hace son muy sencillos, van muy al grano, sencillamente te dan lo que necesitas sin complicarse y este programa no es la excepción. Y saben qué es lo mejor? Que es totalmente gratis. Está recién salidito del horno, lo están estrenando, así que nos dijeron que hiciéramos un review de él. Lo vi, me gustó mucho y van a ver por qué. Abajo en la caja de descripción, en el primer comentario les dejo el link de descarga directa de la página de Minitool. Sencillamente lo descargan, lo instalan comúnmente como cualquier otro programa y está la interfaz. Como pueden ver tiene tres opciones, vamos a ver dos. Esta de aquí es muy práctica, no la vamos a ver aquí en el vídeo por obvias razones, pero si quieres verla quizá la deje abajo en el artículo en mi página web para que veas también cómo utilizarla. En este caso tenemos la opción de que les decía de convertir archivos de vídeo. Sencillamente seleccionan el vídeo que quieren convertir, lo arrastran. Y de pronto ven quien no les deja arrastrar archivos, no se los suelta simplemente arrastrándolos o le dan convertir pero como que no les avanza. Tranquilos que también me pasó, no sé por qué apenas me instalé no me funcionaba, pero unos segundos después ya después me funcionó normalmente. Aunque dice en la página que si les sigue molestando simplemente desinstálenlo y vuelven a instalar y ya sirve normalmente como vemos en el vídeo. Esta es el formato original que es mp4, el tamaño que tiene que es el formato de mi pantalla. Es una grabación de pantalla que la vamos a ver ahorita cómo se utiliza. Y aquí el formato que lo queremos convertir. Sencillamente nos podemos ir aquí abajo por ejemplo y ver los formatos. Esos son aquí en los que recientemente hemos utilizado. Si queremos más podemos ir aquí al vídeo y escoger entre mp4, mb, wmb, mp, 3gp y la gran mayoría de formatos que generalmente se usan. No solamente eso sino también el tamaño. Tenemos desde 4k hasta 1080, 720, 480 y otros formatos más pequeños como por ejemplo el 3gp que lógicamente tiene tamaños muchísimo más pequeñitos, lógicamente con menos resolución. También podemos sacar solamente lo que es el audio. En este caso queremos sacar solamente el audio del vídeo. Pues podemos sacarlo en mp3 por ejemplo, en máxima calidad o en baja calidad. También se puede hacer aquí. O si queremos mandarlo para un dispositivo como tal personalizado. Tenemos por ejemplo para dispositivos Apple, lo que son iPhones, Huawei, Samsung o Android. También podemos convertir en este caso. Entonces vamos a convertir en este caso en un vídeo por ejemplo formato .avi que es un poquito más grande por eso lo convierte a 10 megas. No, más bien convertámoslo algo más pequeño. mp por ejemplo. Lo convertimos aquí. Le damos convertir y sencillamente esperar unos cuantos segundos. Lógicamente depende de qué tan grande y qué tanto pesa tu archivo. En este caso es un vídeo corto. Por eso no demora mucho. Pero en sí no demora mucho. Me gustó eso. No es tan demorado. Es muy sencillo. Una vez que nos dice que ya terminó, vamos aquí en convertidos y podemos darle aquí mostrar en carpeta. Nos lo muestra aquí. Vamos a abrirlo en este caso con VLC. Y aquí nos muestra el formato en que se convirtió. MPEG. Completamente funcionando con el sonido y listo. Esa es la manera de convertir vídeos o también sacar el audio. Pero también podemos hacer algo muy interesante que es grabar nuestra pantalla en formatos de muy buena definición. En este caso mi pantalla de 1300 x 768 creo que es. Sencillamente le damos comenzar grabación. Y podemos entonces escoger que también nos lea el sonido del micrófono y el sonido del audio. Si quieren mover más especificaciones podemos irnos aquí a settings. Y mover por ejemplo el tamaño, el códec en que se va a grabar el vídeo. Podemos mostrar cuando damos clics. El tamaño del circulito cuando damos un clic. Del cursor, los comandos para grabar o detener el audio. Aquí me hacen un aviso como también estoy grabando la pantalla con otro programa. Pues me dice que está usando la misma tecla. Sencillamente le damos en record. No sé por qué tiene un triángulo como de play. Debería tener un circulito. Pero bueno pusieron un simple de play. Y aquí ya estamos grabando. Sencillamente si nos vamos aquí empieza a grabar nuestra pantalla. Y cuando le damos detener. Clic derecho y detener. O también con los comandos de P9. Aquí ya está. Si ven sin necesidad de editarlo. No se demora ni un segundo. Y simplemente le damos doble clic. Y ya tenemos nuestro vídeo. Miren lo que estábamos grabando aquí. Pero bueno pusieron un simple de play. Y aquí ya estamos grabando. Ahí ya está grabando. Y en formato MP4. Para usarlo en cualquier dispositivo que quiera usar esta grabación. Si quieres devolverte. Le das aquí cerrar. Y vuelve a la pantalla principal. De nuestra plataforma de Minitool Video Converter. Como les decía lo bueno que es totalmente gratis. Está nuevo. Aconsejo que vayan y lo descarguen. No sabemos si más adelante vaya a cambiar. Pero por el momento está completamente gratis. Y es muy muy práctico. Muy liviano. Y muy fácil de usar. Si te gustó. No olvides dejar un muy buen like. Suscribirte. Porque vas a ver muchísima información. Y de hecho pásate por el canal. Que puedes encontrar muchas cosas muy interesantes. Hablo Sebastián Irago. Renovamente. Nos vemos en una próxima ocasión. Y que tengas una excelente mañana, tarde o noche. Bye bye. Adiós. 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 Adiós.